¡Sigue en competencia! Continúas una semana más, la competencia está muy dura. ¿Qué sientes? Sentimiento encontrado, estoy súper contento por mi estadía, una semana más. Pero quiero decir que Luis Pedraza es un gran competidor, es un gran cantante. Y que merecía realmente estar mucho más tiempo acá. Lo aprendí a conocer en esta semana, no nos conocimos antes en la otra competencia. Luis Pedraza es un gran gallo, es una persona que siempre tiene a Dios por delante y hace muy bien al Chile, y hace muy bien a Rojo. Amigo. Lamentablemente hoy día tenés que dejar Rojo. Tienes que dejar una familia que te quiere mucho, la familia del canto que está canto a Rojo. Sabemos que tu talento va a perdurar. Sabemos que tienes un gran corazón. Sabemos que también es muy duro para ti, pero también tus compañeros están acá presentes. El público te quiere mucho, Luis. Luis Pedraza es mejor. Todos te queremos mucho. Quiero que por favor veas parte de los momentos importantes que tú has vivido en este maravilloso programa llamado Rojo. Mira. Bueno, yo fui nacido y criado acá, cura cabí, este pueblo tan pequeño. Aquí donde estoy en este momento es donde tomo el bus todas las mañanas, las 10 de la mañana, para irme para el canal. Me demoro alrededor de una hora y media. Y la verdad es que el sacrificio vale la pena porque mi sueño es ser cantante y siempre me voy a sacrificar por mis sueños. Te quiero como una amiga, como una gran amiga, eres muy buena persona. Ha vuelto el amor a su corazón. Una de las pruebas más grandes en mi familia que hemos pasado a nosotros fue la muerte de mi hermana, de la Valentina, que esperábamos con ansias cuando supimos que mi mamá estaba embarazada. Mi mamá fue la más valiente de todos nosotros. Ella vivió solo este momento, ella estaba sola en el hospital cuando perdió la Valentina. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormentas, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, mi vida llena el alma, mi paz que me consuele. No hay nada, si tú faltas. Luis Pedraza Espejo Estos son parte de los lindos momentos que tú has vivido en el programa, Luis. Me gustaría que tú dijeras lo que sientes y aprovecharas de despedirte de este maravilloso público, de la gente en sus casas, de tus compañeros. Gracias a Rojo por la oportunidad que me brindó desde el principio, hace prácticamente dos años y medio, que pertenezco a esta familia. Digo pertenezco porque seguiré perteneciendo igual. Y doy gracias a Dios por haber cumplido uno de mis sueños dentro de Rojo, fue grabar mi disco que está ahí. Y me da mucha emoción verlo, porque a pesar de que quizás no he tenido el apoyo de un sello, he tenido el apoyo de la gente, que es incondicional para que un artista pueda crecer. Y la gente hace el artista. La gente. Así que le agradezco porque a pesar de que estuve fuera un tiempo de Rojo, los eventos me iban muy bien. La gente me apoyó siempre. Doy gracias a Dios porque pude cantar canciones para él en este programa. O sea que era muy difícil en un tiempo atrás. Y decirle a mi familia que los amo, a todos mis seres queridos que los amo, a ti también te amo, mando un beso grande. Quiero decirle a la gente que hay uno que los ama a todos, por sobre todas las cosas. Nunca se olviden de Dios que está presto a escuchar sus peticiones. Nada más eso. Un aplauso al jurado. ¿Qué te gustaría decirle a tus compañeros, los que siguen en competencia, los que salgan afán, los del clan? Bueno, sabíamos que iba a ser complicado esto, solamente va a quedar uno. Lamentablemente a otros cuatro más le va a tocar, o a otros cinco más, cuatro, le va a tocar vivir más o menos lo mismo que estoy viviendo ahora. Pero al que quede de los que están aquí presentes, representen a Chile con todas sus garras, con toda su fuerza. Porque Chile tiene muy buenos artistas, muy buenos cantantes. Y decirle que hay muy lindos corazones aquí en este lugar, que no se olviden de sus principios, no se olviden de quienes eran antes de llegar a Rojo. Que eran personas y siguen siendo personas. Amigo, que vayan muy bien. Este aplauso al público, a tus compañeros. Es para un gran artista. Luis Pedraza Espejo. Como es tradición, Luis. Que vayan muy bien. Mucha suerte, mucho ánimo. Siempre confía en Dios. Luis Pedraza Espejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.